Un saludo amigas y amigos y una invitación a pensar en voz alta agradeciendo al blog que nos facilita esta oportunidad. Soy Pietro Ameglio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doy la clase de Cultura de Paz y No Violencia y también con experiencias en el activismo social como parte del Servicio de Paz y Justicia. Intentemos pensar en voz alta planteándonos alguna pregunta, alguna duda de un fenómeno que está atravesando a toda la especie humana y que no tenemos ni idea de qué va a suceder realmente. Todavía apenas estamos viendo un mínimo de la punta del iceberg y a una velocidad demasiado grande para entenderlo. Sin embargo, con humildad podemos plantear algunas hipótesis y preguntas. Es una crisis global humanitaria como no ha habido hasta ahora en la especie porque todos los rincones del mundo absolutamente, los cuerpos que hay en ellos están atravesados por este riesgo de pandemia. No es sólo entonces una coyuntura sino que será algo que quedará instalado en formas diferentes como cultura, como valores, como acciones en los órdenes sociales que nos atraviesan. Entonces sí es un tema muy importante de reflexionar que ante todo muestra la enorme fragilidad de nuestra especie, de nuestras sociedades y de nuestra individualidad como personas. creíamos que vivíamos en la seguridad total, en un mundo totalmente controlado por la tecnología y nos damos cuenta la enorme fragilidad que tenemos. Y también se nos ha impuesto una supranormalidad por encima de la que traíamos que cuando acabe esta situación la pregunta será a qué tipo de normalidad vamos a regresar. Y en ese sentido es donde creo que caben las hipótesis y preguntas porque seguramente no va a ser igual y además va a tardar mucho tiempo a la que había antes. Estamos atravesados por cuatro S muy poderosas. La sobrevivencia, la seguridad, la salud y en positivo la solidaridad que es la primera gran medicina que necesitamos contra esta pandemia. En ese sentido lo primero que ha quedado descubierto es la enorme fragilidad y ha quedado también desnudado el modelo económico, social, político que vivimos llamado neoliberalismo que en la parte por ejemplo de las privatizaciones que es una de sus grandes banderas ha quedado en una evidencia brutal que la privatización de la salud agregaría a la educación también son catastróficas para nuestras sociedades. La salud pública actualmente no alcanza para cubrir los casos y cada vez va a alcanzar menos y es un tema tremendamente delicado porque ya depende de la vida o muerte de las personas. El tema del empleo, el tema del modelo económico, el modelo industrial está ya y entrará en una crisis brutal de desempleo, un cambio de precariedad de todo tipo que va a arrastrar hambre y empobrecimiento brutal en la humanidad. Otro tema importante del neoliberalismo tiene que ver con la preponderancia de gastos de toda la industria armamentista y ahora como bien me decía una activista norteamericana valiosa, hemos gastado toneladas de dinero en defensa, ¿por qué estamos tan indefensos? Creo que ese tema se va a plantear muy pronto en dónde los recursos del Estado deben priorizarse para el bien de la sociedad. En esta posmodernidad que vivimos todo mundo está centrado en su individualidad y ahora por supuesto por la proximidad que ha habido en esta tragedia, en el tema de la muerte propia y de los cercanos que se ponen en riesgo se nos despiertan preguntas de que por ejemplo todas las grandes campañas contra el cambio climático, contra las guerras nucleares, dos situaciones muchísimo más riesgosas para nuestra especie y su extinción nunca habían sido tomadas con seriedad suficiente y en cambio ahora este tema de la pandemia nos lleva a darnos cuenta de cuán coligada, cuán interrelacionada está nuestra especie porque lo que pasa en lugares opuestos como antípodas geográficas nos puede afectar para bien o para mal. La mejor proximidad es la lejanía, es una de las grandes paradojas en las que estamos y por supuesto está fuera de discusión todo el tema de mantenerse en casa, el tema de mantener una distancia, el tema de la higiene. Nadie está discutiendo eso, pero las formas a partir de las cuales se está construyendo eso desnudan muchas cosas de nuestro orden social. La primera tiene que ver con la enorme énfasis que hay a la obediencia ciega a la autoridad, sea política, sea científica, a la que se nos está empujando. Es un valor completamente opuesto a la cultura de paz, de autonomía y de no violencia. Por supuesto que por la gravedad de la situación se hace quizás indispensable en este momento, pero el medio y la forma es fundamental y es una de las grandes preguntas de cómo va a quedar este valor de la obediencia ciega en el orden social que va a seguir. Cómo esta docilidad, sumisión de la ciudadanía, este disciplinamiento, muy distinto a la disciplina, va a quedar instalado. Quien ha estado profundamente fortalecida es la autoridad estatal, basándose justamente en este tema que proponemos se desarrolla en una forma mucho más de obediencia consciente, de una obediencia de una sociedad mucho más organizada y con mucha más información que es nuestro derecho. Pero ante ello, los órdenes estatales han instalado con un enorme poder algo que en parte es muy cierto, pero que ha llevado a aterrorizar a todas las poblaciones de nuestra especie. Ya no a tener miedo, sino a tener terror. Y este es uno de los grandes desafíos de cómo hacer que el terror regrese al miedo y sea una forma de defendernos mejor y no una forma de sumisión y disciplinamiento que no sabemos a qué llevará después. El enemigo es invisible. El enemigo es inversamente poderoso en cuanto a su tamaño. El enemigo es desconocido. El enemigo hasta hoy es imbatible. Por lo tanto, ese terror crece cada minuto. La confusión y sobreposición de curvas entre los contagios y las muertes es uno de los grandes elementos del aterrorizamiento creciente. Se toma la curva de los contagios como una curva de la muerte y eso genera una enorme y brutal inseguridad. En un mundo, demos algunas pautas de reflexión. En un mundo que tiene la movilidad uno de sus principales factores, se nos pide la inmovilidad. En un mundo donde permanente la gente está afuera haciendo cosas, se nos pide el encierro. La desmovilización. En un mundo que busca permanentemente situaciones nuevas y novedosas desde el consumo y muchas cosas, se nos pide la rutina de la cotidianidad, donde casi cada día comienza a ser igual al otro. El estrés de las familias por el desempleo, por la inseguridad de sus hijos, por la inseguridad de sus propias vidas, está adquiriendo tintes brutales, agravado también por la indefinición temporal de la crisis. Nadie sabe absolutamente cuándo va a acabar. Se habla de largos meses, de años, etcétera. Entonces, también otro factor importante que se ha desarrollado y va a crecer mucho, es todo el mundo virtual, digital, de la tecnología en el sentido de la proximidad para clases, estudios, juntas de trabajo, relaciones entre amigos. La tecnología está en situaciones de conciertos, de arte, de música, de cine, de cercanía, de teatro. En ese sentido hay un gran desarrollo del mundo virtual. Pero junto a esta movilidad y desarrollo tecnológico hay otro factor fundamental que es la enorme velocidad. Se cambia de fase 2 a fase 3 a fase 4 ahora en Italia en una velocidad brutal. Es un estado de shock, como diría Naomi Klein, en una masa totalmente desorganizada en muchos sentidos y que no tiene una capacidad de pensamiento autónomo y que es uniforme. En ese sentido cualquier persona que pregunte, que tenga algunas dudas o que compare situaciones para decir que no se puede aplicar mecánicamente una realidad a otra, es vista muchas veces hasta como traidor de la propia realidad, de la propia especie y en ese sentido hay que romper eso y buscar mucho más formas conscientes de obediencia. Un tercer elemento fundamental que ha crecido en formas que ni idea tenemos a futuro es el tema de la vigilancia de la población. Este sentido ha dado un salto de calidad tecnológica brutal, como se da en las guerras con todos los aparatos tecnológicos de las armas. La vigilancia, como dice el intelectual Yuray Noach Israelí, está encima y debajo de la piel. Está en cámaras, está en todo tipo de dispositivos para examinar nuestro cuerpo. El control también, como dice el filósofo coreano Byung-han, que hay a nivel de movimientos de la gente, a nivel de celulares, a nivel de edificios, es una situación brutal que no sabemos hacia dónde llegará. También en ese sentido del control y la vigilancia hay un tema muy importante que tiene que ver con la autoridad estatal. Vivimos la paradoja que autoridades estatales, tremendamente ilegítimas, cuestionadas y violencias, la primera de todas, la del presidente de Estados Unidos, aparecen ahora como grandes héroes, grandes salvadores, grandes personas preocupadas por el bienestar de todos, héroes de esa unidad nacional. Ha adquirido un gran empoderamiento a estas autoridades estatales que estaban profundamente denigradas antes. Y estamos ante la paradoja que sujetos políticos tremendamente dudosos e ilegítimos, con una sociedad encerrada en obediencia ciega, atomizada y aterrorizada, son quienes están construyendo el arma de exterminio de este virus, un arma global que logre detenerlo. Sin embargo, si pensamos a nivel epistémico y más profundo esta realidad, podría ser una verdadera pesadilla. Esta situación, también social, está llevando a construir nuevas formas de ciudadanía y ciudadanización. En este estadio, la obediencia ciega prima en el valor de la ciudadanización. Y en ese sentido sería útil y ha habido experiencias de enorme valor cultural, humanista, de solidaridad con los vecinos, ni se habla del trabajo heroico de enfermeras, médicos, de personal de salud, experiencias para romper el encierro y decir estamos juntos y unidos. Pero también la pregunta fuerte es cómo va a quedar la sociedad civil después de esto frente a tal empoderamiento del poder estatal. Y eso es un tema muy importante de plantearse si no logramos reducir el terror hacia formas de miedo y de autocuidado organizado, si no logramos una obediencia consciente y una organización mucho más horizontal y con conocimiento de la sociedad civil.